A lo largo de los siglos, la historia nos ha dejado con una infinidad de momentos, que aunque separados por el tiempo y el espacio, se conectan en la gran cadena de eventos que han dado forma al mundo moderno. Nuestro recorrido comienza en el año 330, cuando Bizancio, una antigua ciudad griega, es renombrada oficialmente como Nova Roma. Sin embargo, a pesar de esta nueva denominación, la ciudad seguiría siendo más conocida por el nombre de Constantinopla, en honor al emperador Constantino, quien la elevó a un estatus de capital del Imperio Romano de Oriente. Desde las arenas del Imperio Romano, viajamos hasta la China del siglo IX, donde el 11 de mayo de 868, Wang Jie imprime el Sutra del Diamante, un texto budista traducido del sánscrito. Este es el primer libro impreso que ha llegado hasta nuestros días, marcando el inicio de la era de la imprenta en el mundo. Un salto hacia la Inglaterra medieval nos lleva al 12 de mayo de 1191, cuando Ricardo Corazón de León, el intrépido monarca inglés, contrae matrimonio con Berenguela de Navarra, sellando una alianza que tendría implicaciones en las cruzadas. En ese mismo mes, pero en 1328, el obispo de Venecia consagra a Nicolás V, como antipapa en Roma, en un contexto de tensiones religiosas que dividieron la iglesia católica. Saltamos al año 1515, en Greenwich, Inglaterra, donde la reina María Tudor y el noble Charles Brandon se casan, consolidando una unión que cambiaría el rumbo de la nobleza británica. Pero ese mismo día, el 13 de mayo de 1647, en la lejana Santiago de Chile, ocurre el terremoto Magno, un devastador sismo de 8,5 grados que arrasa la ciudad, desatando un tsunami y cobrando miles de vidas. Mientras tanto, en Francia, el 14 de mayo de 1483, Carlos VIII el amable, es coronado rey. Este monarca, que más tarde invadiría Italia, consolidó su poder en uno de los momentos de auge de la monarquía francesa. Años más tarde, en 1861, cerca de Barcelona, cae el meteorito Canellas, un fragmento de roca cósmica que dejó una marca en la ciencia española con su extraño origen extraterrestre. Viajamos más atrás en el tiempo, hasta el año 483 a.C., donde en Kusinagar, India, fallece Buda, el fundador del budismo. Su partida dejó una huella espiritual imborrable que influiría en millones de personas a lo largo de los siglos. Mucho después, en 1618, Juan Skepler confirmaría su descubrimiento sobre la tercera ley del movimiento planetario, profundizando nuestro entendimiento del universo y sus misterios. En el ámbito religioso, el 16 de mayo de 1605, Camilo Bórgase, es nombrado papa bajo el nombre de Paulo V, un líder eclesiástico que guiaría a la iglesia en tiempos turbulentos. En Francia, en 1770, una joven María Antonieta, de sólo 14 años, contrae matrimonio con Luis Augusto, el futuro Luis XVI, una unión que sellaría el destino de ambos en la Revolución francesa. Saltamos al siglo XIX, cuando en España, la reina Isabel II crea la Orden de la Beneficencia el 17 de mayo de 1856, una condecoración para aquellos que cuidaron a los enfermos durante la epidemia de cólera. En el ámbito cultural, el mismo día pero en 1904, se estrena en París la obra Las Melodías de Seher Azade, de Maurice Ravel, una pieza que dejó una marca duradera en la música clásica. En Perú, el 18 de mayo de 1781, Túpac Amaru II, líder de la rebelión indígena contra la dominación española, es brutalmente ejecutado mediante descuartizamiento público. Sin embargo, su lucha quedaría grabada en la memoria de los pueblos andinos como símbolo de resistencia. En ese mismo día, pero en 1811, José Gervasio Artigas lidera a las fuerzas revolucionarias en la Batalla de las Piedras, en Uruguay, venciendo a las tropas españolas y consolidando el movimiento independentista de la región. Un evento devastador marca el 19 de mayo de 526, cuando un terremoto sacude Antioquía, causando la muerte de un cuarto de millón de personas en la costa del Mediterráneo. Siglos después, en 1536, la trágica historia de Ana Bolena llega a su fin, cuando es decapitada en la Torre de Londres, acusada de traición por su propio esposo, el rey Enrique VIII. Finalmente, llegamos a dos importantes hitos históricos. El 20 de mayo del año 325, en Isea, se lleva a cabo el primer concilio ecuménico, donde las iglesias cristianas intentaron unificar sus creencias y prácticas. Y en 1520, en Tenochtitlán, México, durante la matanza de Tóscatl, los españoles bajo el mando de Pedro de Alvarado, masacraron a numerosos nobles mechicas, desatando la ira que llevaría al colapso del Imperio Azteca. Así, cada uno de estos momentos, aunque distante en tiempo y lugar, se entrelaza en la vasta red de la historia, creando un flujo de eventos que siguen resonando en la actualidad. Desde coronaciones hasta terremotos, matrimonios reales y descubrimientos científicos, todos forman parte de nuestra herencia colectiva.